Ahora James Bond bebe Heineken Bienvenidos a J Televisión Más pósters de Skyfall Se ve que el estreno ya está cerca, 26 de octubre 31 en España Y también os dejo el póster de Argo Que si pincháis en el póster accederéis al tráiler Heineken ha llegado a un acuerdo de 60 millones de euros con la productora de James Bond para que deje de tomar su martini mezclado y no agitado y lo cambie por una cerveza Claro, los fans no se lo han tomado muy bien, normal Es como si Harry Potter usase una Kalashnikov para cargarse a Golden Tráiler de The Late Quarter Película protagonizada por Philly Seymour Hoffman y Christopher Walken No es una película que vaya a tener gran renombre ni que se vaya a recordar ya que ahora mismo ni siquiera han sacado el trailer subtitulado al español O sea que es una película que se perderá como lágrimas en la lluvia de las películas Para más noticias de cine, suscríbete a mi canal y volveré